Música ¡Sanó! ¡Qué bien te veo, Musasio! ¡Hola! A ti no te pasan los años, ¿eh? Gracias. Se te quedan dentro. Muy gracioso, ¿no? Mira, oye, ¿tienes la copa vacía? Hombre, te estamos esperando. ¿Tú una copita, hombre? Gracias, mira. Está ambientado esto, oye, la terraza, ¿eh? ¿Y tú qué haces aquí? Estoy esperando a María Manuela. ¿A María Manuela? Sí. Hace tiempo que no la veo. Ya. ¿Y para qué la esperas? Para ir al teatro. ¿A ir al teatro? Sí, señor. ¿Y qué función vas a ir a ver? Voy a ver Hello Dolly. Pero una cosa que digo yo, la heavy esa no tenía una cabra. ¿Qué, qué? La heavy esa no tenía... No, no, Hello, Hello Dolly. Hello Dolly. La borrega que hicieron dos. No, pero no, es un musijol. Un musijol. Un musijol. Un musijol. Pues cántate una del Pifloy. ¿Qué? Hombre, como veo que hablas inglés, yo lo mismo sabes quién es Pifloy. Pero ese no canta flamenco, no. No, pues cántate. Yo es que para los títulos somos malos. Ya. Pero, ¿tú sabes esa que cantabas, hombre? Que era... Que entonces no había patera. ¿Qué dice? No, que era uno que se fue para afuera, ¿no? Y a la mujer le dijo que cuando él volviera para acá, ¿tú no te la sabes esa? No, no, no. Que él iba a hacer una reliquia. ¿Una reliquia? Que sí, hombre, que dice, te voy a llevar dentista y te voy a hacer una reliquia. Pero, ¿quién cantaba eso? Sí, hombre, sí. Lo cantaba el Juanito Aterramán. ¿Y tú? ¿Qué? Era... Sí, hombre, que estaba casado con la Dolores de septiembre, que me conocía. Abril. Ahora ya es mayor, será septiembre lo menos. Juanito Aterramán. ¿El Juanito Aterramán? Sí, hombre, sí. Esa le te voy a hacer un rosario con tus dientes de marfil. Eso, con lo que llevan los elefantes delante. Pues no la sé yo esa, no la sé. Bueno, pues cántate un chato que te veo muy seco, de verdad. Venga. Venga, venga. Cántate una que está buena. ¡Olé, la guitarra, nunca! ¡Vela! ¡Ahí estamos! Y el barco de mis amores. Eso de las velas me gusta a mí. No tiene más que una vela. A dos velas estoy yo, mira por aquí. Remendadita y graciosa. ¡Olé, arte! Igual que mi María Manuela, que es morena y muy garbosa. Hace tiempo que no la veo yo a la María Manuela. ¡María Manuela! Estará por aquí cerca, seguro. Ven para acá, María Manuela. María, María Manuela. ¡Casi en la mar! ¡Compárez, qué mujer tiene! María Manuela, me escucha. Claro, está a tu lado, no te va a excusar, está a tu lado. Yo de vestido no entiendo. Hombre, no te digas tú. Pero ¿de verdad te gusta esto que ya va a estar puesto? A mí de verdad que me gusta mucho, ¿eh? Pero te lo digo de corazón, compárez, ¿eh? Tan fino. Sí, fino sí que es, sí. Tan transparente. Mmm, parecerá modelo de José Luis, esto. Tan escaso y tan ceñido que a lo mejor por la calle te vas a morir de frío. Eso se arreglará con una aspirina y una copa, paisano. A ver, gracias, hombre. Te sientas que eres un cromo. Un cromo, una estampa. Pero cámbiate de ropa. Se va a cambiar de ropa, ¿eh? Si es un momento. Sí. Lo justo mientras me tomo esta cosa. Venga, entonces aquí mismo. No, no, que aquí mismo. Yo la tapo. Que no, hombre, no. Pero compárez, si es para que no se vaya y vuelva la muchacha, que vas a llegar a estar del tatro. Ponte el de cuello cerrado que te está de maravilla. De cuello cerrado. Y que te llegue a tres cuartas por abajo de la rodilla. Va a parecer un nazareno tú, estoy así. Cada vez que se lo pone, la encuentro tan elegante que dentro de mí murmuran los duendecillos del cante. Pues mira, yo viéndola así me murmura el papá pitufo. ¿Para qué veas tú? Pero mira, mira, mira. O sea, una cosa, ¿no? Ni más carmín, ni más tintes para el pelo. Nada de eso, no. Yo prefiero la hermosura que le han mandado desde el cielo. ¿Del cielo? Sí. Vos conmigo no te lo hiciste, ¿eh? Se acabó. Se acabó, sí. Se acabó enseñar las piernas. Eso sí, escucha, una cosa, las piernas no las enseñen. Ni los brazos. Ni los brazos tampoco. Y el escote. Ni el escote. Cuidado. Sí, tampoco le iba a tocar, ¿eh? Y no quiero que te pinten ni aunque te salga el bigote. ¿Quieres que pruebe a ver si le pincha ya o no? La quiero guapa y sencilla, como yo la conocí. No tiene que engalanarse para nadie más que para mí. Porque tú eres su marido. Está, está, está cambiado, está cambiado. Está cambiado. Y mientras que va, se va a cantar otra compra. La rosa que me entregaron. Ahí es el fonito, ahí. Y al pie del artamallío. Dí que sí, Capullo. Dí que sí. Llevaba salla ceñía. Dí que sí. Y nadie le veré color. Yo le estoy viendo otros colores, otra cosa. Tiene María Manuela. La cara de una rosita. Y el olor de primavera. Dí que sí, las flores se juntan, Capullo. María Manuela. María Manuela. María Manuela. Ahí viene. Ahí. Ay, madre mía. Se ha cambiado ya el vestido. Que si se ha cambiado, total, se ha cambiado. Ha crecido y todo. Pues andando para el teatro. Madre mía. Ya verás tú con qué envidia nos contemplan más de cuatro. Y más de 18. Olé. Olé, un marido con suerte. Olé. Y una mujer bien plantada. No voy con vosotros porque no entiendo el inglés. Es una bala de nardo con la carita a lavar. Es un cardo que no ha crecido para nada. Y al salir, y al salir yo te prometo cantarte con alegría. Me vas a cantar con alegría. Lo mismo que te cantaba cuando tú eras novia mía. No te van a tirar piedras ni nada. Ya no se pinta la cara. Oye, tú no hables, ¿eh? La mujer que yo más quiero. Y ella ya no se pinta la cara. Calladita que estás más mona tú. Huele a tomillo y romero. Lleva una taja que no se espera. Se lava con agua clara. ¡Ay, sigue bebiendo! Que Dios la trajo del cielo. ¡Y tú compraste una gafa! ¡Vámonos para el teatro! ¡María Manuela! ¡Ven aquí! Yo espero que el Antonio no hable. Y el día que tu marido deje de beber, no sé cómo nos vamos a apañar tú y yo, porque de verdad que esto no me ha gustado ni nada. ¡No te duro! ¡Josotros! ¡No te duro! Gracias por ver el video.